El director de fiscalización dijo que habrá un mayor número de operativos en los casinos como consecuencia del llamado del presidente de México para analizar su situación. Y es que en anteriores ocasiones la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos a través de su dirigente Mario Machuca en el municipio había advertido sobre la presencia de los casinos y su viabilidad quedando en que se legislaría para que estos fueran para el turismo específicamente y ubicados también en lugares estratégicos. El director de fiscalización dijo que ahora serán más severos los operativos no solamente en los casinos sino en todos los comercios para que se cumplan con todos los requisitos principalmente los de protección civil por el número de asistentes a esos lugares. Todos los comercios a los casinos se está intensificando un poco más bueno por las razones y los hechos que acaban de ocurrir si queremos ya estamos haciendo las revisiones exhaustivas en los casinos y en todos aquellos lugares donde se junta mucha la gente se hace grandes aglomeraciones bueno por lo general ya estaban checados ¿no? porque venimos siendo nuestros barridos continuos pero ahorita estamos apretando más tengo entendido que también Félix Díaz de Protección Civil está haciendo lo propio. Y es que durante la gestión de Vicente Fox los casinos subieron un auge importante donde Santiago Crill, secretario de Gobernación en aquel entonces autorizó un buen número de establecimientos de este tipo y donde muchos de estos dueños son expolíticos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.